Un hombre apuntó de perder la cordura al sentir que algo extraño le está pasando, pero al estar muy débil, no sabe realmente si es un suceso o es producto de su insomnio. Hola a todos, bienvenidos a Loco4Movies, en esta ocasión presentaremos El Maquinista, una película de suspenso psicológico, que nos presenta a un hombre con la salud deteriorada, que de un momento a otro empieza a tener alucinaciones producto del insomnio, y esto conllevará a que ocasione un accidente, y a la vez recuerde un suceso en el que estuvo involucrado tiempo atrás. Por lo tanto resumiremos la película, explicando el trasfondo del comportamiento de Trevor Resnick. La película comienza con un hombre llamado Trevor envolviendo un cuerpo, luego lo sube a su camioneta y se lo lleva a la playa, lo hace rodar pero el cuerpo no logra llegar al mar, en eso un hombre se acerca asustándolo. De pronto aparece en un baño lavándose las manos, y tras él un posit con la frase ¿Quién es él? Trevor vuelve a aparecer, pero esta vez en la cama con una mujer, después se levanta y va al baño a mojarse, y cuando sale la mujer llamada Stevie le pregunta si está bien de salud. Trevor le dice que solo está cansado, y le deja unos billetes por su tiempo. Luego nos dirigimos a una fábrica, el lugar donde trabaja Trevor, y en el descanso uno de sus compañeros le invita a jugar póker, y cuando se niega los demás lo molestan, ya que saben que prefiere la compañía de mujeres que estar con sus amigos. Llega la noche y Trevor se encuentra con una amiga llamada Mari, que trabaja en la cafetería del aeropuerto. Ella lo nota cansado y muy delgado, por lo que le aconseja que duerma un poco más. Trevor le dice que todo está bien, pero luego nos damos cuenta que no es verdad, ya que cuando llega a su casa no consigue el sueño, y al ir al baño se nota que poco a poco está perdiendo peso. Además se olvida las cosas, ya que los apunta en Posit para recordarlas. Al día siguiente el gerente lo manda a llamar, por orden del encargado Tucker, ya que le incomoda su estado y piensa que está enfermo, pero Trevor le dice al gerente que no tiene nada y que no se preocupe. Aún así le dan un pomo para que se haga un análisis. Trevor sale del trabajo para relajarse, y al subir a su auto se queda dormido. De pronto un hombre le empieza a hablar, diciéndole que se avecina una tormenta. Luego le dice que trabaja con él, pero curiosamente Trevor no lo reconoce. Aún así el hombre le dice que es el reemplazo de uno de los trabajadores llamado Reynolds, ya que la policía lo detuvo. Luego se levanta y se presenta como Iván, que al igual que él le gusta fumar, diciéndole que tampoco le cae el encargado Tucker, y después de charlar un rato se despide, diciéndole que se volverán a ver. Llega la noche y Trevor se vuelve a encontrar con Stevie, diciéndole que sigue cansado y va como un año que no puede dormir. En eso la mujer recibe una llamada de un hombre, y le dice que está ocupada cortándole rápidamente. Luego voltea y le dice a Trevor que es su ex, y solo llama para molestarla. Al día siguiente mientras están en el trabajo, su compañero Miller lo llama para nivelar una máquina. Trevor se acerca para ayudarlo, pero se empieza a distraer al mirar Iván frente a él que le saluda al verlo. Luego le hace una seña, que hace que se tropiece y prenda sin querer la máquina, que a la vez atora la mano de Miller. Intenta apagarla pero no lo consigue, por lo que la máquina logra atrapar la mano de su compañero, haciendo que grite de dolor. Logran apagarla con la ayuda de los demás trabajadores pero ya es tarde. Tucker llega y Trevor le dice que pensó que el seguro estaba activado, dándose cuenta que Miller perdió el antebrazo. Trevor queda pasmado, y cuando vuelve a ver Iván se da cuenta que ha desaparecido. Llega la noche y encuentra un aviso por no pagar sus servicios. Lo anota y al querer pegarlo en el congelador, encuentra un post-it con el juego del ahorcado, preocupándose ya que no recuerda haberlo puesto antes, por lo que aprovecha en preguntarle a la casera mientras le cancela su deuda, pero ella le dice que no vio a nadie entrar a su casa. Al día siguiente los abogados y los encargados de la empresa se encuentran con Trevor para aclarar los hechos. Él confiesa que presionó el botón por error al distraerse con Iván, el nuevo trabajador que está reemplazando a Reynolds, pero Tucker y su jefe les dicen que no existe ningún Iván. Además el trabajador Reynolds nunca fue relevado de su puesto. Trevor se levanta y se sorprende al darse cuenta que es verdad lo que dicen, pero él está seguro que Iván existe y piensa que todos lo han armado para fastidiarlo, por lo que agarra sus cosas y se va del lugar. Llega la noche y Trevor regresa al aeropuerto a tomar café y pie. Mary le pregunta por qué lo hace, ya que va todos los días a ese lugar a pesar que está muy distante de su casa. Trevor le dice que simplemente es algo que le gusta hacer y al ver un aviso del día de las madres le pregunta qué haré ese día. Mary le dice que saldrá a pasear con su hijo y si desea la puede acompañar, por lo que Trevor acepta. Al día siguiente los trabajadores bromean con Reynolds cuando están en el camerino, porque según ellos la policía lo buscaba por contacto con menores y no por robo. En eso uno de ellos John se dirige a Trevor y le dice que le incomoda trabajar con él, por el accidente que ocasionó. Además nadie lo quiere en ese lugar porque ven que se comporta muy extraño, por lo que Trevor agarra sus cosas y se va. De pronto ve pasar a Iván y decide perseguirlo. Llega a alcanzarlo en un semáforo y le dice que quiere hablar con él. Iván le dice que lo siga llevándolos a tumbar, ambos se sientan a tomar, pero curiosamente el cantinero solo le sirve a Trevor mirándolo extrañamente, a pesar que Iván también le pide un trago. Luego Iván le dice a Trevor que tiene apariencia de un adicto, pero Trevor niega que sea consumidor, agregando que solo bebe ocasionalmente. Luego le dice que Reynolds está trabajando, y no tiene signos que haya sido detenido o haya estado en la cárcel, preguntándole a qué área lo asignaron esta vez. Pero Iván debía la pregunta, bromeándole con su mano recuperada después de un accidente que tuvo con una máquina. A Trevor no le hace gracia y le dice que no existe en la nómina. Además nadie lo conoce y deje de bromear, ya que la vida de un trabajador estuvo en peligro. Pero Iván lo detiene, diciéndole que no es su problema porque él no fue el que causó el accidente, levantándose para ir al baño y dejando su billetera en la mesa. Trevor aprovecha y la revisa, llevándose una foto. Más tarde llama a Reynolds y le dice que encontró una foto donde sale con Iván, y lo usará como prueba contra él. Reynolds se fastidia y lo amenaza, cortándole la llamada. Luego Trevor se levanta, y al llegar a su cocina encuentra que el posi de su refrigeradora tiene dos palabras, la E y la R, por lo que sale de su casa, y va en busca de Stevie para contarle lo que le está pasando. Ella lo lleva a su casa y Trevor le cuenta del accidente que tuvo en el taller, y además que todos están en su contra. Luego recuerda la letra IR, y piensa que podría ser el nombre Tucker, el encargado de su área. Stevie le dice que tal vez esté exagerando, ya que si lo quisieran sacar hace rato lo hubieran hecho. Pero Trevor le dice que a estas alturas eso ya no le importa, sino que le preocupa algo más, pero hasta el momento no sabe lo que realmente es. Al día siguiente llega al parque de juegos con Mari y su hijo, y cuando los enfoca para tomarles una foto siente algo extraño, en eso el teléfono de Mari suena y le dice que es su ex, pidiéndole a Trevor que pasee a su hijo mientras habla, mencionándole que el hombre solo le está llamando para saludarla por su día. Trevor se va con su hijo a pasear, luego llegan a un juego de terror llamado Ruta 666, Trevor le dice que tienen que esperar a su madre, pero el niño no le hace caso por lo que terminan entrando, y mientras avanzan Trevor se empieza a incomodar al pasar por escenas muy subidas de tono, en eso llegan a dos caminos, por lo que Trevor le dice que se desvía hacia la salida, pero el niño no le hace caso, dejando que el vagón los lleve a una zona más extrema, de pronto las luces empiezan a prender y apagar, ocasionándole al niño un ataque, Trevor se asusta y lo saca rápidamente pidiendo ayuda, en eso su madre aparece y le dice a Trevor que se tranquilice, porque su hijo es epiléptico y en un momento se le pasará, ambos se van del lugar y Mari le dice que no se culpe, porque su hijo no recordará nada de lo que pasó, luego llegan a su casa y le invita a pasar, Trevor se acomoda y se siente extraño al ver objetos antiguos, y una vasija de vidrio frente a él, en eso Mari aparece con un par de copas de vino, y le dice por qué razón le deja siempre una cantidad elevada en propinas, Trevor le dice que solo es por su compañía, pero ella le dice que no está bien, y si quiere gastar que mejor le invite al cine, su copa se acaba y Trevor se levanta para llenarla de nuevo, y al llegar a su cocina le llama la atención un corazón en la refrigeradora, con el mensaje de feliz día de las madres, y al abrirlo encuentra la caricatura de un niño y una madre, más tarde regresa a su casa, y busca en la basura el posis del ahorcado que botó, encontrando que son los mismos tipos de caricatura, y al llenarla forman la palabra madre y no Tucker como él pensaba, por lo que se levanta y agarra su albón de fotos, viendo que la que le tomó a Mari con su hijo, fue en el mismo lugar donde se tomó él con su madre, y esa fue la razón por la que en ese momento se sintió extraño, al día siguiente Tucker le cambia de puesto, Trevor llega a su nueva máquina y la encuentra desactivada, por lo que introduce su mano en ella para activarla, en eso ve a Miller recuperado y vendado despidiéndose de su jefe, y luego de sus compañeros, después se cruza con él y le dice que no se preocupe, porque a pesar que perdió un brazo está tranquilo, al haber hecho un buen trato con su jefe para compensar su accidente, Trevor se despide y vuelve a su máquina para arreglarla, de pronto se prende repentinamente atorándose su brazo, por lo que aterrado empieza a gritar pero nadie lo escucha, en eso llega Jones y rápidamente lo libera, aún así Trevor piensa que uno de sus compañeros quiso hacerle daño, y cuando Reynolds trata de calmarlo, él lo culpa de tramar algo, agarrando su billetera y buscando la foto que tenía de él con Iván, pero no la encuentra, en eso llega Tucker a escuchar el alboroto, y despide a Trevor inmediatamente, Trevor llega a su casa y empieza a buscar la foto de Iván, pero no la encuentra, por lo que va a la cantina para ver si Iván está ahí pero es en vano, luego va a visitar Stevie y la encuentra golpeada, ella le dice que no se preocupe, porque es algo que siempre pasa en esa profesión, al día siguiente su casera entra a su casa, y él se asusta pensando que es un ladrón, la mujer le dice que entró por una gotera, y le pregunta que es ese olor extraño que sale de su casa, pero Trevor rápidamente la hace salir, luego va a su cocina, y ve que de su congelador está chorreando bastante sangre, se acerca y vuelve a ver el post-it con dos letras más, él la completa y forma la palabra Miller, por lo que sube rápidamente a su camioneta y va a visitarlo, llega a su casa y lo encuentra ponando su césped, su esposa sale y se la presenta, luego se va a su cochera para hablar con él, diciéndole que hay una coincidencia que lo hayan despedido, justo días después de su accidente, agregando que también estuvo cerca de pasar lo mismo que él, pero no por negligencia, sino porque alguien quería hacerle daño, y posiblemente por venganza, culpándolo de estar implicado en eso, e incluso que está entrando a su casa para atormentarlo, refiriéndose a los dibujos que encuentra en su refrigeradora, pero Miller se amarga y lo golpea botándolo de su casa, en eso Trevor ve a lo lejos a Iván, por lo que sube rápidamente a su camioneta y lo persigue, alejándose de la ciudad, luego ve su placa y trata de grabarla, dándose cuenta también que Iván está con alguien más, pero no logra saber quién es, porque de un momento a otro su camioneta se detiene y se queda sin gasolina, al día siguiente va a la compañía de autos, dando el nombre de la placa para obtener información, pero el encargado no se lo da, diciéndole que esa información solo le podría entregar la policía, en caso el carro haya ocasionado un accidente, por lo que Trevor sale y se lanza encima de un carro, luego va a la estación de policía y le da el número de placa, rellena la documentación y se siente a esperar, después de un momento sale el jefe del departamento, diciéndole que el número de placa que le dio le pertenece a él, además hace un año lo reportó porque se perdió, y cuando le dice que es un delito dar informes falsos, Trevor se levanta y sale rápidamente del lugar, llega hasta la estación del tren y baja las alcantarillas, logra salir, pero al llegar a su departamento encuentra a la policía en ese lugar, por lo que decide ir a la casa de Stevie, llegando cuando justo está saliendo, ella corre a su encuentro y lo ayuda, mientras él se desvanece en sus brazos, luego lo lleva a su departamento, y cuando lo está bañando, Trevor le dice que solo tuvo un accidente con su auto, agregando que quiere que las cosas funcionen bien entre los dos, luego se cambia, y mientras ella le sirve, se percata que tiene la foto que se le perdió, donde sale Iván con Reynolds, por lo que se acerca y tira los platos, diciéndole que posiblemente, todo lo que le está pasando es por venganza de Iván, al saber que él se está acostando con ella, pero Stevie está confundida porque no sabe a qué se refiere, y solo le dice que guardó su billetera, porque la última vez que se vieron se la olvidó, luego le enseña la foto, diciéndole que el que sale ahí es él, pero Trevor no le hace caso y le insulta yéndose de su casa, y cuando está viajando va imaginando que ella lo planeó todo con Iván, luego llega al aeropuerto, y se encuentra con una mujer en vez de Mari, que le dice que siempre fue su camarera y trabaja sola, además que él va constantemente a ese lugar y no habla con nadie, por lo que Trevor se incomoda y se va, pensando que todos han planeado algo contra él, sale del estacionamiento y ve que Iván está a punto de salir de ese lugar, por lo que lo persigue, pero se queda sorprendido al ver que el hombre llega a su casa, y baja con el hijo de Mari, va tras él y lo encuentra en el baño afeitándose con un cuchillo, y diciéndole que tiene que pagar los servicios, y cuando Trevor le pregunta por el niño, él le dice que ya está muerto, y empieza a burlarse de su amnesia y las notas que dejaba en su casa, Trevor se enoja y se lanza encima de él, luego agarra el cuchillo y le quita la vida, se levanta y abre la bañera pero no encuentra al niño, luego va a la cocina, y cuando abre la congeladora que en varios pedazos de pescado en descomposición, recordando que fue a pescar con Miller, por lo tanto él es el que estaba en la foto, recoge el cuerpo y lo lleva a la playa envuelto en una sábana, y cuando lo lanza la alfombra se abre y no hay nadie dentro, sorprendiéndose, en eso alguien le alumbra con una linterna, y al voltear ve que es Iván, que le dice que espera una explicación de lo sucedido, mientras se ríe, luego aparece en su baño con un post-it, con la frase quien realmente es, mientras la sombra de Iván se ríe a su lado, de pronto se da cuenta quien realmente es, recordando que él estaba en su carro, y al descuidarse unos segundos se atropelló al hijo de Mari, él tenía el llavero de ruta 66, luego se detuvo, y vio como la madre corría rápidamente a auxiliar a su hijo, pero Trevor se llenó de miedo y escapó de la escena del crimen, luego se agacha y comienza a llorar, se acerca a la nevera y saca el post-it, completando la palabra asesino, al día siguiente su casera lo encuentra listando sus cosas para irse, donde están varios objetos antiguos, incluso la vasija de vidrio, mencionándole que solo tuvo un imprevisto y se quede con la garantía, luego sube a su camioneta y se va junto a Iván, que él le sonríe de felicidad, luego llega a la estación de policía para reportar el accidente que ocasionó, mientras Iván lo mira sonriendo detrás de la puerta, lo llevan a su celda y él se queda dormido, soñando que trató de alejarse de la ciudad después de cometer el crimen, dando por finalizada la película, la explicación del final nos da entender que Trevor empezó a tener un rastorno de esquizofrenia paranoide, producto de la ansiedad y depresión después de escapar del accidente que ocasionó, y como esos remordimientos lo atormentaban, dejó de comer y dormir, lo que conllevó a su considerable pérdida de peso, también a confundir a la mujer de la cafetería con Mari, ver objetos en la casa de Mari que en realidad eran suyos, creer que alguien escribía notas en su congelador cuando realmente era él, y la aparición de Iván, quien en realidad era su alter ego producto de su imaginación, ya que cuando suelta la alfombra en la playa no hay nada, pero en realidad necesitaba crearlo, ya que buscaba un culpable de todos los acontecimientos que le ocurrían debido a su enfermedad, el cual desaparece después que Trevor se entrega a la policía, y al fin puede descansar, en el caso de Mari y Stevie, son dos mujeres de diferentes mundos, pero aún así Trevor no se llega a quedar con ninguna, a pesar que es muy bueno con ambas, ya que ni siquiera puede vivir consigo mismo, consiguiendo solo estar en paz cuando llega a la cárcel, que es igual al argumento en que se basa la obra El Idiota de Dostoyevsky, que él estaba leyendo en el mueble, con esto llegamos a la explicación del final del Maquinista, un thriller auténtico y desgarrador de principio a fin, con una excelente actuación de Christian Bale, que completa el aire tenebroso y desolador que envuelve a toda la trama, muy recomendada. Si te gustó dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas, un saludo grande y nos vemos.